Muy buenas tardes, gracias, buen provecho, qué bueno que están conectados con la Super 7, la emisora que se escucha en todo el territorio dominicano en una sola frecuencia, 107.7. Me acompaña Huilda González, Domingo Ramírez y Félix Luna. Soy Delvis Santos. Hay muchísimas cosas de las que se pudiera hablar. Que hacer noticioso de la República Dominicana se mantiene activo. Este es un país bastante productor de noticias. A pesar de lo pequeños que somos, quizás de nuestro tamaño el que más produce. Aquí a cada minuto las redacciones de medios, si quisieran publicar cosas, encuentran, porque somos bastante activos. Ayer el presidente de la República emitió un decreto por medio del cual designó con una segunda función al director de la dirección de compras y contrataciones, don Carlos Pimentel Florensan. Carlos Pimentel es un reconocido empleado de participación ciudadana, que es una institución no partidista que se dedica a mantener el equilibrio democrático, entre otros aportes a la ciudadanía desde su pequeña trinchera. Ha llamado la atención el hecho de que Carlos Pimentel se ha designado con un segundo decreto por parte del presidente de la República en la Dirección General de Compras y Alianzas Público-Privadas. La Alianza Público-Privada fue creada mediante la Ley 4720, que procura incentivar las inversiones del sector privado con el auspicio, con el aval del sector público. La dirigió hasta hace poco Sigmund Freud, quien hoy es el ministro de Administración Pública. Esa ley 4720, en su artículo 19, establece que el director de esa institución solo puede ser docente. Cualquier otra función que ejerza choca con la función de director de Alianza Público-Privada. Hacemos el apunte porque no se sabe para qué funciona la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, que es un órgano compuesto por una cantidad de lumbreras del área jurídica, que se supone pasa a ser el cerebro del presidente de la República. Esa es la gente que le dice, no, 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 presidente, aunque usted quiera, usted no puede firmar ahí. No, no, presidente. No, no, porque soy Luis Aviladero y soy presidente, no hay problema. Si lo hace, usted asume las consecuencias. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo en el Palacio Nacional tiene más atribuciones, más autoridad que el propio presidente de la República, en un ejercicio democrático, porque es el que le cuida de caer en el hoyo de lo antijurídico, de lo antilegal. Frente a eso, con una persona de las condiciones del profesor Antonio Peralta, de verdad que nosotros, por la parte jurídica, por el respeto a la Constitución que ha demostrado tener el presidente de la República y a las leyes, uno dice, pero ¿será que están de vacaciones? ¿O le instalaron la consultoría jurídica en Júpiter y el Palacio Presidencial sigue funcionando en Gascua? Porque además de que choca con el quehacer político neto, en términos jurídicos, es una locura. Es un insulto a la ley 4720 que crea la Dirección General de Alianza Público-Privada, porque en su artículo... La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo, Alcaldía del Distrito Nacional.